Bueno, es un lujo y un placer para mí presentarles hoy una entrevista con la señora Gloria Torres. ¡Gloria! Además, valga la redundancia, de la televisión de mi país. Entonces está por aquí, por Costa Rica, y queremos que ella nos cuente su experiencia con Costa Rica. Yo te veo muy bien, yo te veo muy bien aquí. Yo súper contento estoy aquí. ¡Qué alegría me da! Según el encuentro estábamos en el canal los dos juntos, ahí en Canal 13, y de pronto... ¡Ese no es! Sí, y yo diciendo, ¡Gloria Torres! Pero me da mucha alegría que estés aquí porque me imagino que siento lo mismo que siento yo, esa empatía con los ticos. Porque le decimos tico, ¿no? Sí. Yo digo que nosotros tenemos mucho que ver en Costa Rica y Cuba. Mucho. Y admira mucho la música cubana, mira mucho a Silvio, Pablo... Ayer estuvo un concierto de Malpaís y tocaron un bolero, y tocaron un son. Dijo, ¡Ah, pero eso es cubano! Vamos a aclarar, porque esta entrevista es para Cuba. Malpaís es un grupo tico. Un grupo tico, sí, pero en Cuba se escuchó mucho Malpaís, ¿eh? Sí, pero bueno, los jóvenes a lo mejor no lo saben. Malpaís fue un grupo musical que en Cuba se escuchó muchísimo. Ah, bueno. Inclusive yo hice un programa llamado Pal Caribe, donde utilizaba videos de Malpaís. Lo que pasa es que Malpaís tiene... Sus letras son canciones muy parecidas a las de Silvio, a las de Pablo. Ayer yo escuché un tema de Víctor Jara, buenísimo. En homenaje a Víctor Jara no se lo había escuchado Eric, pero es un tema muy lindo. Es decir, es una canción, son temas musicales que dicen algo. Tienen una letra muy interesante. Gloria, en los dos o tres días que has estado familiarizada con la televisión de Costa Rica, has vivido muchas experiencias, que contármelas en un minuto es complicado. Ahora, ¿en qué has aprendido de la televisión de Costa Rica y qué puedes decir de ella? Tú sabes que la forma de trabajar aquí se parece mucho a nosotros. Sí. Muchísimo. Ayer cuando estuve allá en el concierto Malpaís, fui a mamá a propósito de que montaron un móvil, una idea remoto, como hacíamos nosotros, y el director Miguel Romero y todos los técnicos estaban allá, y yo me sentía, yo les decía, es que me siento que fuera el equipo de trabajo allá de Cuba, mi equipo de trabajo de remoto, del camarógrafo, del sonidista, y me sentí como si nos conociéramos toda la vida. Ha sido una experiencia muy linda, nos relacionamos increíblemente, fue así como un imán, una atracción mutua, ¿no? Sí. Y ha sido bien complicado, ¿eh? Porque fueron tres días nada más de intenso trabajo, pero, no sé, yo pienso que además que venir como una maestra, una profesora a dar una conferencia, creo que fue una interrelación de experiencias entre nosotros, y yo les decía, ellos me decían, me ponían esos trabajos, yo les ponía los míos, ¿qué les pareció esto? Y yo decía, ¿qué les pareció esto otro? Y eso me pareció todo tan creativo, tan bueno para todos. Y yo pienso que me voy también pensando en muchas cosas que ellos tienen aquí, que son muy importantes, tienen una técnica muy buena, ¿eh? Tienen cámaras de definición, tienen un dron, cabeza caliente, tienen tricáster... Muchas lámparas. Tienen muchas lámparas LED, muchas lámparas LED, que a mí me encanta trabajar con lámparas LED. Y tienen mucha tecnología acá, aunque no quiero decir que están... Porque no es calificar, es que tienen una buena tecnología para trabajar. Y tienen una cantidad de muchachos jóvenes con unas ganas de trabajar, y con un talento de nuevos proyectos, eso es muy bueno, ¿eh? Cuba, tenemos también muchos más jóvenes que queremos trabajar, que quieren, porque no queremos, que quieren trabajar, pero no estoy joven ya. Pero... El cubano ha aprendido a inventar, tú sabes, ¿no? Sí, claro, claro. Cuando no tenemos la lámpara buscamos la forma de buscarnos algo... Un reflector. Un reflector, lo que sea, una lámpara de luz fría con una tabla ponemos y lo grabamos. Y las vicas son como... Tres placas y todo. Todas esas cosas. El cubano... Por eso me decía una compañera que conocí ayer, Mercedes, productor, me decía, cuando haya la catombe van a sobrevivir los costaricenses y los cubanos. Qué lindo es. Porque hemos aprendido a sobrevivir a muchas cosas, ¿eh? Sí. Y muchas contingencias que nos han hecho, pero bueno. Gloria, por último. En esta semana has logrado comer gallo pinto por la mañana. Gallo pinto es con gris. Yo sé, con gris o con revuelto. Mira, cuando lo voy a pedir me echo para atrás. Digo, ay, no. Porque es que el con gris, señores, el con gris cubano es muy rico. No es que el de aquí no sea bueno. Es que es otro con gris. Es otro con gris. Pero comértelo que acabas de levantar... Eso es el problema. Comérmelo que acabas de levantar es un poco difícil, pero yo antes de ir me tengo que comer un gallo pinto. Seguro. Lo que es que en Cuba no es costumbre el gallo pinto. Es el con gris con huevo frito. Eso es el almuerzo mío. Ahí en Cuba. Sí, claro. Normalmente. Pero aquí el desayuno lo que yo soy acostumbrado es tostadas, jamón y queso, huevo también. Pero el gallo pinto me lo voy a comer, ¿no? De que no hay remedio me lo voy a comer. Porque si no me voy y dicen, bueno, pronto comete gallo pinto. Así mismo, eh. ¿Y el helado no te gustó? No, a mí me encanta. A mí me encanta toda la comida de Costa Rica. Para mí, yo caí que es el país perfecto. Se parece a la de Cuba en ese sentido, eh. Se parece mucho. Se parece mucho. Yo comí en Brasil, en Colombia, en Panamá y nunca fue lo mismo como aquí en Costa Rica. En la forma que hacen el pollo, el puré de papas, los bananos. Lo que pasa es que comen mucho. Entonces ya como que uno va cogiendo libras de más. No, ya tú cogiste. Y yo me voy con dos o tres libritas por lo menos. Sí, claro. Oye, nada. Un beso, un abrazo. Te quiero mucho. O sea, nosotros somos muy pegajosos. No es como aquí que no se pegan, se tocan. Nosotros... ¿Aquí no se pegan? No, no, no. En televisión no te lo puedo hacer eso ni nada. Te quiere que te diga una cosa. Así que nosotros mira, nosotros sí. Nos abrazamos. Será contigo que eres joven. A mí todo el equipo me ha dado besos y abrazos. Sí, pero en televisión no es como... Como que no es común. Y entonces nosotros... Los cubanos cuando llegué aquí el primer día le hacía así a las entrevistadoras y todo eso. Y entonces me decían, baja la manito. Y yo, bueno. ¿Entiendes? Cubanito. A mí todos me besaron, me abrazaron. Lo más feliz me voy. Parece que como yo soy mujer, somos hombres. No somos mujeres. Ya, yo puse la mano parece donde no había. Bueno, te quiero mucho. Un beso. Un beso. Dale. Qué rico. Y te espero por allá. Claro. Aquí me traen a mí, tú sabes. Todos los cubanos que vienen a Costa Rica tienen a José Antonio aquí. A José. ¿El central? No sé. Bueno, chao a todos. Yo he venido a Costa Rica con mi música cubana.